...que arrastra lo difícil que ha sido la pandemia, pero también las cuestiones de volver a la presencialidad laboral, de volver justamente con los estudios, del cierre de año. Bueno, muchas veces no descansamos bien y es por eso que hay cuatro investigadoras del CONICET y de la UBA que han creado una aplicación para mejorar lo que es el descanso, para conocer nuestra actividad diaria. Le voy a agradecer a la doctora María Juliana Leone, que es una de las cuatro investigadoras argentinas del CONICET y de la UBA que han trabajado en esta aplicación. María Juliana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, queriendo conocer más sobre esta aplicación, porque en la era de la tecnología todo es posible y uno puede mejorar su calidad de vida, pero principalmente el descanso. Sí, sí, justamente esta aplicación que se llama Mi Reloj Interno tiene el objetivo de tratar de coordinar nuestros hábitos, las cosas que hacemos para que sean, para tener un reloj interno más saludable, ¿sí? Para que nuestros ritmos diarios, nuestros ritmos circadianos, esto que nosotros no somos iguales a lo largo de todo el día, ¿no? Nuestro funcionamiento, nuestro comportamiento cambia, que nuestros hábitos estén adecuados con eso, ¿no? ¿Cómo nace la idea de esta aplicación, María? Sí, esta aplicación surgió el año pasado en el contexto de la pandemia, obtuvimos un subsidio justamente para desarrollar esta aplicación, un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y a partir de este subsidio, lo que, digamos, este subsidio era justamente para desarrollar esta herramienta que, como te decía, genera recomendaciones personalizadas para, basadas en género, en edad, para tratar de alinear, ¿sí?, para mejorar y alinear esos hábitos que uno tiene con ese reloj interno, ¿no? Ese reloj interno básicamente controla estos ritmos diarios y entre ellos, esos ritmos diarios, está, por supuesto, nuestro descanso, ¿no? Que estamos activos durante el día, dormimos durante la noche, ¿no? Sí, y los hábitos que son más importantes, digamos, y que justamente esta aplicación lo que hace es, cuando uno ingresa a la aplicación, hace una serie de preguntas relacionadas con el descanso, con los hábitos, los horarios, sobre todo, la exposición a la luz, cuánto tiempo uno pasa en lugares al aire libre, y en función de eso te da un resumen de cómo es tu estado actual, cuánto estás durmiendo, cómo es tu cronotipo, qué es la hora de este reloj interno que tenemos todos y todas, y la de sueño, etcétera, y además te da estas recomendaciones personalizadas. La idea es que uno siga esas recomendaciones durante 15 días y luego vuelva a evaluarse para ver si pudo mejorar. ¿Ustedes han realizado un muestreo previo, algunas pruebas, antes de que esta aplicación ya se diera a conocer? Sí, por supuesto. Una cosa importante que no había dicho todavía es que esta aplicación está basada en evidencia, en evidencia local, que recolectamos el año pasado de acá, de Argentina, ¿no? Y en función de esa evidencia construimos lo que es el algoritmo o el motor de la aplicación, ¿sí? Y esto es importante porque hay otros, en otros lugares del mundo, por supuesto que también se estudia esto, pero la cultura, los hábitos de cada lugar, de cada país, modulan cómo uno se comporta, cómo cambian estos hábitos y cómo esto afecta el descanso. Entonces, que realmente esté basada en datos de Argentina es una particularidad muy importante, creemos nosotras, para la utilidad que tiene la herramienta. Muchas veces la tecnología ha sido nociva con nuestro organismo, con nuestro descanso, con nuestro bienestar, pero en este caso es bien utilizada justamente la tecnología basada en esta aplicación que se puede descargar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, muchas veces uno usa los celulares más de la cuenta y es nocivo para la salud, en muchos casos, incluso para los ritmos diarios también. Si uno usa los celulares a la noche, eso no es recomendado porque es una señal de que es de día, cuando en realidad es de noche, para este reloj interno. Pero en este caso, sí, la idea es usar esta aplicación para obtener esas recomendaciones y luego poder modificar los hábitos para tener un reloj más saludable, ¿no? Esta aplicación se puede bajar, sí, en sistemas Android y también para iPhone ya está disponible. Así que buscan mi reloj interno y ahí la van a encontrar. Y si no, todas nuestras redes sociales, ahí van a tener los links directamente o en la página www.mirrelojinterno.org. María, decías, uno cuando baja esta aplicación y la pone justamente en práctica, ¿son 15 días de diagnóstico y después debe realizarse otro? A ver, sí, no es que durante 15 días hay que hacer algo en la aplicación, sino que uno completa la aplicación un día y luego, en función de las recomendaciones que da, uno debería tratar de cambiar los hábitos para, de acuerdo a lo que la aplicación dijo, las recomendaciones generadas de nuevo que son personalizadas, o sea que dos personas pueden obtener distintas recomendaciones porque tienen distintos hábitos o porque tienen distinto género o edad, y en función de ese resumen, de esas recomendaciones que recibió, la idea es que trate de cambiar esos hábitos y luego vuelva a evaluarse 15 días después, porque cambiar hábitos no es fácil y que esto afecte a los ritmos diarios tarda unos días, entonces por eso nosotros recomendamos mínimo 15 días, y al evaluarse va a obtener un nuevo estado actual y un nuevo set de recomendaciones y ahí va a poder ver realmente si obtuvo las mejoras que uno espera en estas distintas variables asociadas con el descanso. ¿Y hasta el momento tienen alguna medición de resultados de la aplicación? Resultados no, todavía no, pero sí sabemos que la está completando bastante gente, es importante también destacar que es anónimo, todos los datos que se ingresan a la aplicación son anónimos, solo digamos, y las preguntas que se les van a hacer a las personas tienen que ver con esto, con preguntas de hábitos, de descanso, y nosotros queremos evaluar, por supuesto, cómo es la efectividad realmente de esta app, y entonces en función de los datos de las personas, de nuevo, los datos anónimos de las personas que completen, que utilicen el app, nosotros vamos a poder evaluar realmente qué cosas mejoraron, si todo mejoró de acuerdo a lo esperado, de nuevo, está basado en datos y todo, pero por supuesto hay que evaluarlo después como... Y entonces después vamos a ver, pero todavía no tenemos esa información. ¿En esos datos, datos de descargas, hasta el momento tienen? Sí, datos de descargas, sí, hay cerca de 8000 personas que completaron, que utilizaron la aplicación hasta el momento, y sí, más o menos ese es el número. Bien. Ayer era más o menos ese. Te pregunto, María, ¿has tenido la posibilidad, entiendo que sí, de aplicar justamente esto en tu vida, en el día a día? Sí, por supuesto, sí, yo, digamos, hay algunas cosas que yo ya hacía desde siempre, ¿no? Yo siempre trato de respetar, dormir cerca de 8 horas, lo más difícil es tratar de exponerse a la luz del sol, al menos 15 minutos por día, eso en forma frecuente, ¿no? No hace falta que sea por día, pero digo que en forma frecuente es ponerse a luz durante la mañana. Y después tratar de mantener la regularidad en los horarios, eso en general yo lo hago. Y además otra cosa que se puede hacer con la aplicación es evaluar la luz que uno tiene en distintos ambientes, ¿no? Y eso justamente el otro día también usaba la aplicación para evaluar la luz en distintos lugares, si uno está más cerca o más lejos de la ventana, porque justamente lo que uno debería tratar de hacer es estar en lugares con mayor intensidad de luz durante el día, especialmente durante la mañana, y con menor intensidad durante la noche. Eso yo también lo hago en mi casa, estoy bajo la luz a la noche, ¿sí? Tratar de no usar luz brillante a la noche, sino luz más tenue o luz cálida al menos. Eso es una recomendación general, más allá de lo personalizado, que está bueno si uno lo puede implementar. Y por supuesto, la más difícil de todas para mí, creo que para muchas personas al menos, es no usar pantallas, especialmente celulares, durante la noche, ¿no? Cerca del horario de dormir, esa es la más difícil de todas. Pero es una manera también de higienizar el sueño y poder, bueno, descansar más y mejorar lo que es nuestro sistema. Sí, totalmente. Sí, como les decía antes, el tema de las pantallas a la noche es que justamente el reloj que tenemos, el reloj que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro particular, se pone en hora por la luz, ¿no? Y entonces, si uno recibe luz durante la noche, es una señal de que es de día, y en realidad es de noche. Y entonces, como recibe una señal de que es de día, eso hace que el sueño se retrase, así que uno tarde más en quedarse dormido, y entonces uno se va volviendo más nocturno de alguna manera, ¿no? Y les va a conciliar el sueño. María, ¿cómo pueden descargar, cómo pueden encontrar esta aplicación en el App Store? Básicamente, buscan mi reloj interno, ¿sí? Y la van a encontrar ahí, tanto en el App Store como en el Play, ahí se me fue el nombre, pero bueno, el de Android, Play Store. Y básicamente buscando, sí, mi reloj interno, ¿sí? Y si no, entran en nuestro sitio web, que es mirrelojinterno.org, y ahí van a encontrar los links directamente, tanto para Android como para iOS. María, muchísimas gracias por este tiempo. Un beso, que tengas buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!